Pensé que te habías ido de mí, las facturas no paran de pasar La película se terminó como las líneas en el bar Yo no soy ejemplo de nadie, perdí mi carisma en el mostrador Por desaliñado me dejaste, no me comportaba sumiso Y entonces, perdí, perdí, perdón Nuestras vidas son distintas, como perdí Robocon Y entonces, perdí, perdón Como Barbie Robocon Para no pensar mucho en la palabra libertad Mientras tanto yo cargaba con amenazas de abandono Y tendría que cumplir un horario, un operario del amor Asfixiado por la ternura de un submarino en dictadura Y entonces, perdí, perdón Nuestras vidas son distintas, como Barbie Robocon Y entonces, perdí, perdón Como Barbie Robocon Las horas que yo vivía no eran las que correspondían El amor puede ser muy lindo Si tsunámicamente no aplasta La cadena se engrosó También la reja se cerró Dominarme era lo que quería Pero la esclavitud ya fue abolida Perdí, perdón Nuestras vidas son distintas, como Barbie Robocon Y entonces, perdí, perdón Perdón Como Barbie Robocon Y entonces, perdí, perdón Nuestras vidas son distintas, como Barbie Robocon Y entonces, perdí, perdón Tifal Hue Canyon Veja Veja Feast Veja Con Veja Feast Veja Feast Veja Contra